Bienvenidos a Continental University of Mexico y a la asignatura, temas selectos de derechos humanos. En este curso el estudiante identifica la evolución de los derechos humanos, especialmente los relativos a derechos colectivos o de última generación, a fin de emplear el contenido y alcance de los mismos así como los principios que los conforman. Las competencias genéricas que la asignatura aborda son las siguientes, plantea soluciones interdisciplinarias para entornos complejos a partir del ámbito disciplinar en el que ha sido formado, aplicando simulaciones digitales y con la pertinente comunicación escrita y visual en lenguajes diversos. Dentro de las competencias específicas el alumno aplica los conceptos jurídicos fundamentales a cada una de las ramas del derecho mediante el reconocimiento de los principios de las disciplinas jurídicas y de los derechos humanos a fin de garantizar la justicia. Diseña instrumentos jurídicos mediante la aplicación de la normatividad para dar certeza tanto a personas físicas y morales así como autoridades gubernamentales. Te damos la bienvenida una vez más al curso temas electos de derechos humanos y a Continental University of Mexico.